Una adecuada planeación y ejecución de los recursos destinados al proceso de vacunación garantizan que se vacunen el mayor número de personas en el menor tiempo posible. Como ente de control, haremos seguimiento a los recursos que se han destinado por parte del distrito para atender todo el Plan Nacional de Vacunación en el ente territorial. Dentro de los temas que vigilaremos estarán el tema de los insumos, el tema de la capacitación y contratación del personal médico, todo el tema de la preparación logística y adicionalmente las adecuaciones de infraestructura. Adicional, también queremos hacer una revisión a los sistemas de información donde se han consolidado los listados para realizar esta vacunación de acuerdo a la priorización que se ha exigido por parte del Gobierno Nacional con miras a que este proceso se haga con la mayor eficiencia posible y se beneficie estos sectores de la población que han sido priorizados. Les recordamos que es necesario que se sigan cuidando en el tema de todas las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Este es un tema que es responsabilidad de todos y en la medida que todos garanticemos esta serie de medidas podemos garantizar un muy buen resultado en el menor tiempo posible. Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos.